Hola, somos Ruja y María, los directores de Colgado, y os queremos decir que tenéis que ir todos corriendo a la edición séptima de FICAG, un festival tremendo donde están los mejores cortos para adolescentes y público juvenil del mundo. Y además tenemos que felicitar a Camarín y a todos sus amigos porque cumplen 7 años. Bueno, esperemos que os guste mucho el corto y disfrutéis de este gran festival. ¡Adiós! ¡Gracias!